Gracias a la vida, que ya será posible Hazme de ver el cariño, lo mismo que ya va a ser Gracias a la vida, que ya está buena suerte Hoy me va a dar más, de cariño, de cariño, de cariño Hoy me va a dar más, de cariño, de cariño Hoy me va a dar más, de cariño, de cariño Hoy me va a dar más, de cariño, de cariño Hoy me va a dar más, de cariño, de cariño Hoy me va a dar más, de cariño, de cariño Hoy me va a dar más, de cariño, de cariño Hoy me va a dar más, 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 de cariño Hoy me va a dar más